En este vídeo, para OSTICKET 1.11 y superiores, aprenderemos a crear niveles de servicio de atención al cliente. Es decir, estableceremos tiempos de respuesta predefinidos para nuestros agentes, de manera que el sistema nos avise si un ticket está sobrepasando el tiempo máximo estándar que hemos asignado a una tarea de soporte, a una respuesta comercial, etc. Inicialmente, entraremos en el sistema como administradores. Una vez dentro, iremos al panel administrador, que está arriba a la derecha, aquí. Y nos dirigiremos a administrar SLA. Bien. Estos son los acuerdos de nivel de servicio. Es decir, cuando se abre un nuevo ticket, establecemos un periodo de validez, o también llamado tiempo de gracia, que es un intervalo de tiempo en el que podemos responder antes de que el sistema nos envíe una alerta de tiempo sobrepasado. Y empezamos. Vamos al botón Añadir nuevo plan SLA. Ahora, nos aparece la ficha, y establecemos, digamos, el tiempo estándar en que nosotros respondemos cualquier ticket que no sea especiado. Por ejemplo, estándar, 48 horas. Eso significa que responderemos en 48 horas como máximo una vez se ha abierto el ticket. Lo activamos. Le decimos que el periodo de validez es 48 horas. Y aquí, en este apartado, definiríamos la relación entre el SLA y nuestro calendario laboral. Porque estos planes siempre están condicionados a nuestro calendario laboral y de festivos. Lo cual se describe con detalle en otro vídeo. Aquí lo dejamos en blanco en principio, o dejamos predeterminado. Aquí lo que hacemos es determinar si puede sobrepasarse este tiempo cuando se transfiere un ticket de un departamento a otro. O si deshabilitamos las alertas que nos puede enviar el sistema cuando se sobrepasa este tiempo. Y si queremos, podemos dejar una nota interna. Como ahora, por ejemplo, o Añadimos el plan y ya tenemos uno. Vamos a añadir otro. Vamos a crear un plan de nivel de servicio para clientes digamos que ya son clientes preferentes. A este lo llamaremos preferente. y este plan deberá tener como criterio que los tickets sean respondidos en 24 horas. Y también podrá sobrepasarse. lo añadimos. Lo añadimos. Y podemos añadir otro que en este caso sea un soporte VIP para clientes premium a los cuales se responderá en un máximo de 5 horas. Y tampoco podrá sobrepasarse. Y ya está añadido. A partir de aquí este nivel de servicio o cualquiera de estos niveles de servicio pueden añadirse a un agente o a un departamento lo cual se ve en otros vídeos. Y ya está. Es muy fácil.